Además, yo necesito recapitalizarme, necesito lana, porque ahí donde ves, yo antes era rico de amadre. ¿A poco? Nomás que, hijo, no veas que me gasté la feria. Una parte, la neta, me la gasté parrandas, desmadre, viejas, pedo. ¿Y la otra parte? No, esa sí, me la gasté a lo pendejo.